Según tengo conocimiento de lo que es el presupuesto participativo, porque tú sabes que yo duré unos cuantos años trabajando en el ayuntamiento, tanto en Castillo como aquí en Hostos. Según tengo entendido, el síndico, o sea, el ayuntamiento ha hecho reuniones, pero no con alguna gente en la zona rural, no en la zona urbana, en los barrios. Los barrios todavía no saben cuánto le corresponde a cada quien del presupuesto participativo. Y ya el año comenzó, el año 2019. Entonces, sería bueno que el ayuntamiento, o el síndico, o el encargado del presupuesto participativo del ayuntamiento, le diga a cada barrio qué le corresponde en este año y en los años que han pasado. Porque en los años que han pasado de la gestión municipal reciente, no se le ha explicado al pueblo, a los barrios, qué es lo que le pertenece. Ni los barrios no han podido decirle al síndico qué quiere que se haga, ni al ayuntamiento. Porque no han hecho las reuniones que se hacen, las asambleas para el presupuesto participativo. ¡Gracias!